Quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas Acá tiene chance, si tiene el centro Acá con esto lo ganan ¡Remate! Con esto se está poniendo grande en el marcador La pizarra desfavorece Lo fueron a buscar y está en el reto La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando, eh La defensa no va a poder dormir Encaja un gol justo cuando ya no...